Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, con el cual pretendía dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B de pagar 13.177.000 quetzales como parte de la caución económica para así tener derecho a la medida sustitutiva que le fue dictada dentro del caso La Línea. De acuerdo a la decisión de la Alta Corte Constitucional, el tribunal basó su fallo conforme a lo que se dicta la ley, por lo que no se habría cometido ningún tipo de abuso al fijar el monto de la caución, por lo que no ve en procedente la apelación presentada por el exmandatario. Con esta decisión, se confirma la decisión del tribunal de tal modo que si Pérez Molina quiere acceder al beneficio de la libertad condicional dentro de este caso, deberá hacer efectivo el pago de los 13 millones de quetzales como caución económica. Es de destacar que aunque el expresidente pague ese monto, éste no podrá salir de la cárcel, pues por su vinculación al caso cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez aún mantiene la prisión preventiva en su contra, por lo que hasta que no se le dicte una medida sustitutiva dentro de este proceso, este deberá continuar privado de libertad.